Amigos románticos, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes, aquí de nuevo con ustedes en su canal de Polo Romántico y Curable, les presento esta canción que ustedes la conocen con el grupo Super Sammy, el tema se llama Tu propio corazón, voz de Pedro Salas, disfrutemos Polo Romántico y Curable. Polo Romántico 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 Polo Romántico